Hoy, en nuestros 199 aniversarios de nuestra independencia rumbo al bicentenario el próximo año, en medio de una crisis como la que hemos vivido Honduras y todo el mundo de esta gran pandemia, alrededor de 2.100 víctimas del COVID-19 que han herido nuestros corazones, ha golpeado a nuestro país. Pero a esos héroes nos han enseñado a convivir cada día de lo que hoy hacemos, cómo podemos sobreponernos y seguir adelante, porque Honduras sigue adelante, porque todos, con nuestro amor y nuestro trabajo diario, lo que hacemos para el bien de Honduras, este gran equipo de las mejores mujeres y hombres que dirigen, que trabajan por nuestro país, ese es el amor. No sólo el 15 de septiembre y no sólo el mes de septiembre, es el mes de la patria. El mes de la patria, el mes de nuestra querida Honduras, no sólo es septiembre, es cada día de nuestras vidas. Lo que tenemos, lo que sentimos, cómo la adoramos y trabajamos por ella, ese es Honduras, cada día de nuestras vidas, que debemos de hacerlo mejor, con más empeño, con mayor sacrificio, sin buscar nada a cambio, ningún aplauso, ningún reconocimiento, sino simplemente cumplir con cada uno de nosotros, los hondureños, de lo que debemos de hacer por nuestra patria. Hace 60 años, un poco más de 60 años, voy a hacer mía las palabras de un líder internacional. Necesitamos líderes que no estén enamorados del dinero, sino de la justicia. No queremos líderes que estén enamorados de la publicidad, sino de la humanidad. Esas son las palabras de Martin Luther King, hace más de 60 años. Donde debemos agarrar ejemplos firmes de lo que debemos hacer por nuestro país. No hay que confundir el silencio con la ignorancia, la tranquilidad con la aceptación, la gentileza con la debilidad. Donde todos somos parte de un futuro de Honduras, donde todos debemos de trabajar por ella. Lo que hemos hecho en el municipio solo es dedicarnos a trabajar. No hemos hecho nada extraordinario, solo trabajar. Trabajar, trabajar, servir, cuidar cada centavo de su esfuerzo, de sus impuestos. Invertirlos bien, devolvérselos, para que esa confianza que ustedes puedan tener perdure. Y el Papa Francisco hablaba del poder del ejemplo. El poder del ejemplo que nos vienen dando de nuestras casas nuestros padres. Del poder del ejemplo que podemos dárselo a nuestros hijos. El poder del ejemplo que vale, dice el Papa Francisco, más que mil retuit, más que mil likes, más que mil hojas volantes, más que mil anuncios. El ejemplo de la austeridad y del trabajo. El ejemplo de la austeridad en busca del bien común para poder servir, para poder trabajar, para poder hacer una Honduras cada vez más grande. Honduras, Dios la lleva en sus brazos. Dios nos guía a todos. Dios nos fortalece, que nos llene de paciencia, de inteligencia, de perseverancia. De las palabras feas que salen de la boca, que no le hagamos caso. Que por un oído entren y por otro salgan. No debemos de solo ser boca para decir cosas dulces, porque tenemos azúcar en la boca. No envenenemos el corazón. Así vamos a hacer una Honduras más grande. Todos los días más grande, donde todos nos vamos a sentir orgullosos de ella. Gracias. Hoy 15 de septiembre, Dios protege, bendice a Honduras y la lleva en sus brazos. Que Dios los bendiga a todos ustedes y a sus familias. Muchas gracias.